Que trajo harta a su hija, que lo anda acompañando por todos lados Faranduleando conmigo gordo se lo digo a simple vista Faranduleando es el programa de los artistas Faranduleando es el programa de los artistas Por eso si, impresionado el buquitito aquí también ha llegado Ay, 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 si acaban los males, se ponen las pilas para ganarse los reales Ay, 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 es pura vida, le ponen las ganas para ganarse la comida Ay, 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 en el fin de semana, lo pueden ver, hay el monte campana